Buah, no, 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 no Ay, 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 es como meterte pescado Si este vídeo llega a 20.000 likes Voy a hacer una segunda parte Pero con cosas peores, porque había cosas peores Lo que pasa que tampoco quería que fuese muy heavy Con comida muy, muy asquerosa Ya sea el chino o no sea el chino, me da igual Así que dale mucho like para llegar a 20.000 Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Tenemos aquí a mi super amiga Bea Si me seguís por Instagram, que es lo que debéis de hacer Seguidme por Instagram, la conoceréis porque Pues bueno, pues, o no, también te digo Pues sí, porque es muy amiga mía, entonces Tampoco os ha agotado tu Instagram Creo, pero bueno Bueno, pues eso, que es mi amiga Bea Y el otro día me propuso, ya que vino aquí a Madrid Hacer un vídeo juntos, que es verdad, que en 3 años no hemos hecho ni uno En plan, juntos tú y yo solos, quiero decir No, sí, por separado tampoco No, en vlogs y tal, sí Como me gusta mucho probar cositas, últimamente estoy ahí con todo lo chino a tope Con el kpop y tal He traído comida china, de esto, de un supermercado chino que hay por aquí, por Madrid Con cosas súper raras Porque es que fui al supermercado y ella me dijo A ver, tampoco te pases de cosas chungas Pero es que no había cosas normales Yo le he pedido un equilibrio Cosas raras y cosas que sean potables ¿Tengo miedo? Sí Empezamos ya con... probando comida china rara Incasificable, X Ahora, primero Aquí tenemos una bolsa de aire que tanto nos gusta ¿Qué es? Uhhh, qué mala pinta, parece un gusano Mirad Es de Okonomiyaki Le pone aquí algo de sucesión y es lo que tengo yo ahora, sucesión Ve a quién huele Ay, huele como a patatas campesinas Sí Esto está hecho Esto está superado A probar Qué bueno Si tuviera que punto esto, yo le daría un 10 ya Yo le daría un 10 Me sabe algo, pero no sé a qué Son campesinas Un 10 Eso hay que hacerlo ¿Eso es como así? Ah, no lo sé Gluten free Arroz Sal a corcho ¿Entero? Esto es plástico Había unos crispy que eran así A mí no me gustan No me gusta porque no tiene sabor Es como un sabor rancio Sal a corcho Yo le pongo un 3,5 ¡Hala! Con todo lo que puede haber ahí le voy a poner un 3,5 a esto que no sale nada Un 5, ni 3, ni calor Es que no tiene sentido Es corcho Vamos a por esto que tiene buena pinta Que es una bebida Palmorning ¡Morning! ¡Claro! Palmorning ¡Morning! ¡Morning rice! Arroz para por la mañana ¡Uh! ¡Qué fatiga! ¡Ay, pues de mañana me tomo un café o con la cabeza y una tostadita! Pues acaso, ¿no? Me beso como como un morning ice ¡Uh! ¡Qué alcoo! Sí, espérate Ahora vas a deschufa ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué dulce! ¡Quiero beber todo! El corcho metido en agua Sí Como un batido, pero mal Como un paso por agua Mucha agua ¡Total! ¡Bebida sin alcohol de arroz! ¡Salud! ¡Palo chinos! ¡Palo chinos! ¡Pas morning! Yo le conto un 4 ¿De Corea? ¡Ah, mira! ¡Qué fatiga! Otro 5 ¡Otra bolsa de patatas! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No son patatas! ¡Ah, no! ¡Esto es el pan royal sushi! ¡Eso son algas de sal! ¡Vable fatal! ¡Vable fatal! ¡Vable fatal! ¡Es que no puedo ya que es imposible! ¡No importa! ¡Ábrelo! ¡Si me lo puedes abrir yo, no me pasa nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no pasa nada! ¡Hola! ¡Tiene un abre fácil! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, no! ¡No! ¡No me voy a probar! ¿Sabes a qué huele? ¡A comida para peces! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Es comida para peces! ¡Igual! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué? El cuerpo lo de... Un pez ¡Ya, ya! ¡Putísimo arco! ¡Qué asco! ¡Esa mierda! ¡No la compréis en vuestras vidas! ¡Si es que me la bendiga que tiene! ¡Yo no sé por qué cogiste esto! Bueno, si lo sé, claro ¡Sabor a comida del mar! ¡Sí, a lo que comen los del mar! ¡Un uno! ¡Un uno! ¡Un uno! ¡No se merece más! ¡Un uno también! Porque, en verdad, sabe como a gambitas ¿Eh? No, qué asco, casco ¿Vas tú que gambas comió en tu vida? Las más putrefactas de las que vende el marico recio, vamos Hay cosas muy asquerosas, vale Pero de momento vamos a ir poco a poco ¡Siguiente! ¿Ajo? ¡Es broma! Es broma Es broma, ¿no? Es que hay cosas peores, bella Estos de ajo Es de... Caramelo encima que hay que estar chupándolo ahí un rato ¡Es broma! Es broma Es así desde fuera, parece plástico ¡Uh! ¡Qué bueno! A ver, dentro del... Parecen pipas Tijuano ¿Qué dices? ¡Ay! Yo he comido esto, ¿cómo he comido esto? ¿Por qué te gusta, bella? No, 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 no me gustaba Yo he comido un dos ¿Qué? ¿Al nivel de dalga? No, yo le voy a dar un uno Aquí no hay nada de alba Va, un tres Yo le voy a dar un seis y medio Flipando Chan-chan-chan-chan Lo más esperado Unos mochis Ti-ti-ti-ti-ti ¿Lo más esperado por quién? Mirad, son verdes Pero que todo es verde Parece que... ¡Ah! Dos, tres iguales ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huele muy mal! No, eso me lo tomo ¡Huele muy mal! ¿Pero de qué es esta mierda? No pone el sabor, no lo saben ni ellos ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estoy reaccionando y no lo he probado ni me he acercado, o sea, imagínate Puede contener trazas Ah, en plan que igual se ha colado un cachorro Sí, hay veces que veo que son cosas dulces Puede contener trozos de pescado Y dice ¿Por qué? Pasta de durian Durian es la clave Buscad durian Mírame que es durian Huele otra vez, por favor ¡No, que huele a perros muertos! Pero los mochis jamás huelen Así, ¿no? Bueno, ya sabemos que los mochis por dentro son como blandicos ¡Uh! A lo que olía adentro Es inexplicable ¡Hola! No tengo palabras Me viene bien y me ve hasta esto ¡Uff! ¡Qué calor! Es que ahora me sabe bueno, le quiero subir la notara Quiero que sea morning para beberme esto otra vez Es que creo que le voy a dar menos nota que a la calma No sé decir a qué sabe Está llorando ¿Pero de qué? ¿De asco? ¿De risa? ¿De alegría? ¿De...? ¿Qué gracia me hace esta chica? ¿Quieres morning rice? Está muy malo, ¿eh? Venga, vamos a poner algo bueno, por favor ¡Tatatá! ¡Bien! A ver, sale chinchán No puede ser... No, no, es bueno, bueno Choco Tiene la palabra clave ¡Uh! ¿Y cago con eso? Hay que coger un palito, untarlo con el chocolate Y untarlo con el confeti este raro ¡Ah! El confeti ¡Uh! Un champiñón Sí, 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 sí El 10 Por culo las patatas del principio Esto es un 10 O un 12 Yo le pongo un 9 ¿Eh? Vamos a por la penúltima cosa ¡Tatatatá! No sé lo que es Me lo veo como estoy viendo por detrás y no veo nada Parece a Rolly ¡Uh! ¿Qué es eso? No lo sé No sé si se verá bien en cámara el aspecto que tiene tan lamentable Fideos de Conjac ¿Qué cojones es Conjac? Sigue chorrando ¡Ay! ¡Vea! ¡No, no, 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 no! ¡Vea, huelo! ¡No! ¡Vea, por favor! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Huele a pescado! ¡Huele a pescado! ¡Huele a pescado! Sí, ¿uno entero? ¡No, medio, tío! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Ah! ¡Uno, dos y tres! ¡Buah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Buah! ¡No puedo ir! ¡Qué asco! ¡Es como meterte pescado crudo! ¡Uuuh! ¡Lo peor! O sea, la alga... ¡Bien! No, porque... No, me han tomado arcadas O sea... ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hiciste daño? Es que no sé a que sabe, no me ha dado tiempo Para separar los sabores de viento Muy normal, muy normal ¡Vamos a por los caramelitos de ajo! ¡No! ¿Me has cogido eso? Es cacahuete cubierto de ajo Por mí el cacahuete no me gusta ni el ajo ¡Ah! Te iba a decir, el ajo sí ¿Quién va a oler eso? A casa del conde de la cura ¡Uf! ¡Uf! Vea Aquí no va a entrar vampiros No huele tan mal Huele más al cacahuete que a mí no me gusta ¡Uf! ¡Qué rico! Bueno, a ver El cacahuete y ajo alrededor Me traté de mucho mal Oye, oye, oye No es tan mal, ¿eh? A ver, no me comería la bolsa ni me comería más 2.4 Super generoso 4 ¡Chachán! Última bebida No sé lo que es, pero parece como... Parece como si te fuese a tomar el caldito de la fabada o algo Está este muñequito de aquí, que es como súper divertido Igual, verdad, tampoco está tan malo Es más, la apariencia, el dibujo, que el sabor Sopa de arroz dulce Con longani lotus, que... Vete a todos a ver lo que es longani lotus Anacardo ¡Uf! ¡Qué buena bebida de gata y todo! Ay... Como haya una fabada adentro Claro, igual Pone sopa de arroz Es que va a ser una sopa, es que es para calentarla Es que se nos va a beberse a lo frío ¿Tiene tropezones? ¿Hay que tomárselo con cuchara? No, eso no se puede Tiene tropezones Una puta sopa, es para calentarlo y tomártelo caliente Nos hemos equivocado Yo pensaba que era una bebida Será la típica gata que te la calientas en el cazo Y te tomas esto Venga, un traguito Que cuesta que beber algo porque no es líquido Si está como dulzón Ya, pero yo me saqué la bebida en plan chungo Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Compartéis el vídeo por vuestras redes sociales Podéis seguir a mi amiga Bea si queréis Si os habéis reído mucho con ella, que seguro que sí Y nos vemos la semana que viene con un vídeo más ¡See ya! ¡Fuuuy!